yo empecé a jugar al fútbol en la cancha de argentina, cuando la cancha de argentina estaba en Cuello y Montserrat arranqué ahí con un par de amigos del barrio y fuimos, coíamos todos los domingos en una helada me acuerdo que no me había nunca más, ni zapatillas, no teníamos zapatillas, nosotros queríamos jugar, estaban zapatillas, estaban en argentino todo fue una época muy linda, estaban Víctor Iparraguirre y Manolo Gutiérrez, un agente bárbaro yo quería jugar, yo quería jugar en los torneros y nunca me fichaba, entonces un día me dijo unos amigos me preguntaron que te fichan y yo iba a jugar, y fui y me ficharon y al tiempo se atajan 5, 6, 7, 8 goles fui atajando 4 y ya me fui haciendo llamar cuando los fichan, todavía jugaba o ya se fichó como arquero? como arquero, sí, sí, como arquero y una vez que, bueno, fue el día primera a los 16 años sí, ahora a los 16 le voy a preguntar algo, llega a los 16 porque no había otro o porque realmente no, 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 porque yo tenía condición, tenía, estaba en Calo Campo, sí el mío cortesán, bueno, una vez que yo empecé a atajar, empezó a jugar el 6, yo quedé en el arco y con Calo, claro y yo tenía un hermano que era técnico, y jugamos dos finales con Atlético Pellegrini y jugábamos medio tiempo cada uno, yo atajaba el primer tiempo y el talo el segundo y perdimos dos finales, y la gente, los hinches, digamos, iban a ver los hermanos que no me sacaran pero ya estábamos, llevábamos medio y medio, y bueno, hicieron los dos goles de él y perdimos los dos finales sí, pero bueno, fue circunstanciada, cosa del fútbol iban a verlo, pero, sí, así, la vida, sí cosa del fútbol, digamos cosa del fútbol, sí, sí y después ya me fui, bueno, me fui a jugar a Fortino Lavarría, a Racing sí luego pase a Newberry y después me fui al Deportivo 17 de Tres Lomas la gente, bueno, en todos lados, la gente es muy buena muy buena y después volví acá a La Guasquita o sea, apajaba La Guasquita y entre llantas jugué en medio campo también ajá, jugué pero circunstancialmente algún partido sí, sí, no, no, jugué muchos partidos jugué jugué cinco y ocho o diez está bien y siempre pateaba penales yo ese nunca derrumpe nada, no patea mucho, pero ¿cómo los pateaba? pateaba fuerte, con toda la cabeza de Arquete pateaba de derecha de derecha de derecha, sí manejaba las dos piernas, por supuesto la muerte vamos a bailar de Tres Llanta tiene el recuerdo, digamos, del inicio de toda su gran parte de su carrera y La Guasquita le quedará también, bueno, el recuerdo del final y bueno, y además algo de la vida que me contaba que la posibilidad de conseguir un buen trabajo y de donde se jubiló y así fue, así fue, me consiguió al final para el cáncer bolcha de Venezuela y bueno, jugué dos o tres años más en la cooperativa en la cooperativa y gracias a Dios me pude jubilar y después ya no, ya el cuerpo no, te das cuenta que no, tenías que hacer un paso acostado y retiraste como un cuerpo si 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 que jugaba a Gianarini que nunca me olvidaba el mejor jugador que vino entre el agua y un tiro libre para Ferris estaba en el arco y pateó el Vasco de Cochea me pregunto en el caso del pecho que nunca me olvidaba y me metió para adentro todavía le duele pateaba era una bestia pateaba y de rebote no se iba a llenar pero lo que pateaba ese hombre es una cosa de loco el Vasco de Cochea y la mejor época del peor fue después tengo mucha amistad con Roberto Arrubia con Ricardo D'Istacio con mucha gente con muchos recuerdos muy lindos y hoy mismo hoy en día lo escribieron y charlamos siempre con Roberto coincidió entonces una selección sí y después tuve una selección de tres lomos también que estaba en el Cali Velar y yo también estuve incluido ahí Pedro Ferro pero con Roberto no le dejaba hablar con nunca no, era una persona profesional era profesional no, y aparte aparte te enseñaba muchas cosas muchas cosas era una persona excelente pero usted tuvo la oportunidad de ser jugador profesional si o por lo menos arrimar arrimar digamos estuve atrás de profesional cuando se fue a Avellaneda yo fui en clase con Nini Bravo era un número 9 que era un vago pero jugaba muy bien y él me llamó y me fui a independiente a independiente y probamos hicieron atajar y eso y me dice tener que volver ya con la ropa y yo como estaba con mi madre sola me quedé con mi madre se volvió para el pueblo sí mi madre madre y no sola claro y yo elegí mi madre y me vine se acuerdan que año fue 73 73 73 fue y lo de la selección fue en el 78 78 sí ahí tengo una la muerte porque sí porque yo siempre me gustó me gustaba jugar al centro porque era era joven y tenía buen cuerpo era medio hábil bastante habilidoso y siempre jugaba ahí en el medio y siempre estaba ahí pero me gustaba jugar al centro mucho me gustaba y un día una vez fuimos a me acuerdo que nunca me olvidaba y siempre me recuerda a él Julio Molina sí jugamos allá en Huracán de Penerini y yo me había agarrado me rayé ese día no sé no quiero jugar más le digo tomaba tragar las canilleras y me fui afuera y me cambiaron y yo no quiero jugar más y de esa vez no jugué más al centro pero no me acuerdo del año es de verdad si no lo podés si era Julio Molina y todavía tiene las canilleras en la bosquita jugó si jugué como 4 años no pero iba solo como arquero y después bueno ah vino Tarufi si que atajó y yo jugué al centro con los partidos me acuerdo ahora sí con la selección no no con la bosquita con la bosquita con la bosquita Tarufi dijo atajaba la bosquita y yo estaba ahí arriba se jugó al medio unos cuantos partidos ahí y usted como se supongamos que juega de 5 o cuando juega de 5 como se consideraba como un jugador más un estilo marangoni o un chicho serna por ir a extremos me gustaba tocar la pelota me gustaba jugar lo que no me gustaba pelear no me gustaba pegar patadas esas cosas no me gustaba nada pero me gustaba jugar al fútbol y los compañeros no le reclamaban de que cada tanto pegue alguna pudo por el puesto que pegue no 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 nunca pero yo no era de pegar yo capaz que si por el lo chocaba lo pegaba me arrepentía me quedaba ahí al lado de él y qué te pasó qué no te pasó está bien era así me gustaba pegarla afuera para jugar de los que enfrentaba alguno que lo tenía de hijo no vos sabés que nunca nunca fui así de pelear con otros peores no 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 pero que diga este con este este siempre me hace goles siempre siempre hay un jugador que dice no este hoy hoy la ligo porque yo no entraba así que iba a hacer un gol yo por ahí pateaba tío libre penales siempre pateaba yo casi pero si hay penales que me iba a pelear con otros compañeros no no quería pero eso cuando estaba el centre cuando cuando atajaba pateó penales no no cuando atajaba no cuando atajaba no cuando atajaba no porque no se usaba eso no no era distinto era muy distinto ahora ahora ya cambió todo si así que bueno bueno buenísimo no lo comparo entonces con con eso pero porque de boca me dijo si de boca y de acá de Argentina y de acá pero nunca fui así un hincha viste de enloquecer no si era hincha chao